¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, os traigo un nuevo vídeo donde os traigo una manera de cómo conseguir 17 millones en prácticamente 20 minutos. Podéis hacerlo en más o en menos, depende de muchos factores, así que en este vídeo te voy a explicar exactamente todo paso por paso. Estad muy atentos porque vais a flipar, ya sé que ayer no subí vídeo, me lo di así un poquito de descanso, pero merece la pena en este vídeo. Como sabéis, aquí abajo en la descripción tenéis mi página web donde podéis comprar millones y aparte estamos regalando hasta 300 millones de regalo. Aparte tienes un 10% con el código del tito gili y puedes recibir tu pedido en menos de 24 horas si te haces premium en la web, que es algo bastante exclusivo, que muy poca gente tiene, para recibir su pedido en menos de 24 horas. No solo eso, sino deciros que somos los únicos reales, tengo un mogollón de facturas de capturas de gente que estafa otras tiendas y demás, así que chavales, si queréis reales, gente de verdad, ya sabéis, vitallamon.com. Aparte tenéis un sorteo en este vídeo de 500 millones para cuenta, consola que sea, para ello ya sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanita, dejar un pedazo de like y comentar aquí abajo en los comentarios. Muy importante comentar porque de ahí cogeré el ganador, así que ya sabéis, 250 likes en menos de 24 horas. Bien, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos tener la preparación de Cayo Perico, depende de cómo tú tengas tu preparación, vas a conseguir más dinero o menos dinero. Yo te voy a enseñar exactamente mi preparación, que en este caso lo quería hacer solo, pero si lo hubiese hecho con más gente, hubiese conseguido muchísimo más dinero. Aparte te voy a decir todo paso por paso y si tienes que ver otro vídeo, pues te lo voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Como en este caso, ya que me voy a meter debajo del mapa, ya que creo que es la mejor manera para poder hacerlo. Sí es cierto que lo que me toca no es que sea de mi agrado, pero bueno, tampoco me puedo quejar porque seguramente me voy a tocar mejores cosas que os toquen a vosotros, porque también depende de la suerte que tengáis. Yo siempre tengo la pantera, no me gusta perderla, siempre la guardo y si la pierdo, pues muy mala suerte porque cuesta conseguirla bastante hasta que no la vuelven a activar, ¿vale? Como veis, si tú también quieres meterte bajo el mapa, ya sabes que se necesita tecleo de ratón, te voy a dejar un vídeo aquí arriba donde explico exactamente cómo poder hacerlo. Esto viene bastante bien porque si tienes una puerta que se necesita dos tarjetas, dos personas para entrar, pues de esta manera entras de una y ya está. Lo malo de esto, pues bueno, no es que sea malo, esto es buenísimo. Lo que pasa es que hay dos mesas, ¿vale? Y una de ellas está totalmente vacía y la otra hay oro, ¿vale? Pues no me da para llenar toda la bolsa, tengo que irme a buscar más cosas fuera porque todo lo demás se necesita dos personas para poder entrar. Y es lo malo, ¿vale? Con lo cual estoy trabajando un truco, ¿vale? A ver si me sale para poder entrar en estas puertas que estoy viendo ahora mismo sin necesidad de tener a dos personas. Con que seamos uno, pues vale. Aparte de deciros que, bueno, en esta preparación de Cayo Perico, aparte de tener la pantera, aparte de tener bastante de oro y aparte de tener lo indifícil, que da un poquito más de dinero, tampoco gran diferencia, con lo cual lo único que cambia, ¿vale? Es que la gente se da más cuenta de las cosas, ¿vale? Ya lo vais a ver, por ejemplo, tú vas a pasar por aquí, pues no te van a pillar, nunca, ¿vale? A no ser que la líes muchísimo, aquí pues lo recomendable es pasar, darle rápido a la E o directamente a la flechita hacia la derecha y listo. Aquí, pues como veis, yo quería coger todo, ¿vale? Tener la bolsa totalmente llena y para ello tenía que salir de lo que viene siendo de la mansión, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer a la hora de salir? Pues bueno, ya lo mostré en un vídeo anteriormente y lo que yo tengo, ¿vale? Es como una especie de camuflaje de las personas que trabajan por aquí, con lo cual tú te lo pones y parece que eres un trabajador. Con lo cual, bueno, si es cierto que vas a ir un poco con la mochila, pero no pasa nada. Si es cierto que aquí he hecho yo una especie de truco, método o una especie de experimento, ¿vale? Que quería ver exactamente hasta dónde llegase la gente a la hora de verte. Si es cierto que, bueno, primero, pues he ido a por lo primero, que es coger el botín, ya que no quiero que me vean y luego coger el botín, sino primero coger el botín y luego que me vean. Hay gente que se pregunta, oye, ¿cómo es posible que tenga soro en la parte de afuera? Esto está totalmente modificado, chicos. Esto me puedo poner lo que yo quiera exactamente y lo bueno, pues, es eso. Que puedo conseguir el dinero que quiera, por eso muchas veces lo hago con vosotros, pregunto por Instagram y demás. Con lo cual, si tú quieres grabar este tipo de cosas conmigo, sígueme en Instagram, Vityamon, ¿vale? Y ahí, pues, te voy a poder contactar y me vas a decir, oye, ¿qué quiero hacer esto? Pues ahí te voy a poder ayudar y tú me vas a poder ayudar a grabar este tipo de cosas. Si es cierto que esta vez lo quería hacer yo totalmente solo, ¿vale? Entonces, el experimento, ¿vale? Que quiero hacer, pues, es exactamente este. A ver hasta dónde llega la gente, ¿vale? Para verte. Aquí yo iba despacio, aquí yo me iba a juntar a este, de repente no me ve y luego de repente sí me ve, ¿vale? Algo bastante extraño. Así que tened muchísimo cuidado. Esto sirve, pues, para un rato, ¿vale? Para ir lo más rápido posible, luego ya como que se dan cuenta y empiezan aquí a meterte unos cuantos balazos. Así que nada, aquí lo bueno es coger la lancha, justamente cuando tienes ya todo lo que viene siendo la mochila llena. Y si podéis evitar, pues, salir de la mansión muchísimo mejor. Lo que pasa es que yo no podía evitarlo porque no tenía más cosas para poder coger. Y me daba pena tirar, pues, tres minutos realmente, porque es lo que vas a tardar. Tres minutos de más, ¿vale? Que en coger este tipo de cosas y luego irte. Así que nada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, una vez llegamos aquí, en el caso de que nosotros queramos hacer el truco para dar dinero, justamente cuando entregamos la mochila nos tenemos que salir nosotros que somos los que hemos iniciado la misión. Y si no, pues, si somos nosotros solos, ¿vale? Como es en mi caso. Justamente cuando sale abajo a la derecha transacción en curso o algo así, las primeras palabritas que pone abajo a la derecha, ahí cuando nosotros nos tenemos que salir. Y no nos tenemos que salir de ninguna otra manera. Como veis, se tarda 11 minutos y porque me he distraído bastante. Pero no nos tenemos que salir de ninguna manera así rara, sino lo que tenemos que hacer es quitar la conexión, ¿vale? Y luego la volvéis a poner y vais a poder hacer el golpe nuevamente. Así que nada, chavales, espero que te haya gustado el vídeo. Dale un pedazo a like, suscríbete si no estáis. Ya sabéis, si queréis grabar este tipo de cosas conmigo y llevaros todo el botín, ¿vale? Porque si somos todos, aquí nos llevamos entre todos 17 millones, que es lo que habéis visto. Así que nada, chavales, dicho todo esto, chicos, muchísimas gracias por el vídeo. Dale un pedazo a like, suscríbete si no estáis. Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.